¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a una nueva comparación o versus en el canal de Geek Chronicles. El día de hoy vamos a enfrentar las figuras de Bellito, de las líneas Demonical Fit y S.H. Figures. Y antes de todo, iniciamos hablando un poco de los empaques de ambas líneas. Tenemos del lado del Bellito S.H. Figures, el típico empaque de lo que esperaría es con una figura de esta marca. Tenemos la figura a la derecha, blister transparente, logotipos de autenticidad, al igual que los stickers de Toy Animation y Tamashii Nations. En el reverso tenemos unas cuantas imágenes de la figura mostrando sus accesorios en diversas poses y abajo el sticker de la distribución de la figura. En el caso de la mía, es de Bluefin porque es de Estados Unidos. Del lado de Demonical Fit tenemos un empaque que trata de replicar el de la línea S.H. Figures, pero sin decir soy original, pues es notablemente distinta. Vemos una figura de Bellito que es algo así como el diseño de las exclusivas de S.H. Figures, pues la paleta de colores es característica del personaje con una tonalidad negra. En grande podemos apreciar Demonical Fit y por si esto fuera poco, tenemos una advertencia para mayores de 15 años, como vemos con la línea S.H. Figures, pero un pequeño sticker que tiene un piratita que dice Bootleg. Haciendo referencia de que este no es un producto oficial. También leemos Demonical Fit a la izquierda. Y en el reverso nos replican una vez más el diseño de la línea S.H. Figures con la figura y sus accesorios. También tenemos unas cuantas advertencias o instrucciones. Y en la derecha leemos una vez más el logotipo de Demonical Fit. Así que podemos concluir que la línea tiene su propio diseño, aunque trata de imitar algo a la línea S.H. Figures sin tratar de pasarse como un producto original. Ambos son bastante buenos, aunque es mucho más colorido el de la línea S.H. Figures. Antes de iniciar con las comparaciones, hablemos un poco de los antecedentes de estas figuras. Tenemos que el Vegito Blue de S.H. Figures es el tercer lanzamiento de dicho personaje en la colección. Siendo los dos primeros con el diseño V1 de la misma. Mientras que este tiene el diseño V2. Tristemente, para el momento en el que el segundo Vegito fue lanzado, también conocido como el Vegito Blue exclusivo. Ya existía y tenía bastante tiempo de haber sido lanzado el cuerpo V2 de la colección. Por lo tanto, el que nos dieran el V1 una vez más, se sintió como una mala jugada por parte de Tamashination. A lo cual, Demonical Fit decidió lanzar su propia versión V2 de Vegito. La cual, por cierto, les quedó bastante bien. Y no solo nos dieron una versión, sino que también le hicieron un upgrade kit. Dándonos más opciones para poder posar a nuestra figura. Lo cual, le generó bastantes buenas ventas, pues Tamashii se había quedado un poco dormido con su lanzamiento exclusivo. Un poco después, veríamos este Vegito V2 con un excelente trabajo y a mi gusto, una mejora increíble. Pero bueno, es hora de iniciar con esta comparación. Cabe mencionar que para esta comparación, únicamente evaluaremos la versión original de Demonical Fit sin el upgrade kit con el Vegito Blue. Pues juntar ambas versiones sería bastante injusto, pues el costo del upgrade kit es prácticamente el mismo de la figura de Demonical Fit. Lo cual dejaría en una clara desventaja a la SH Figuarts. Iniciamos comprando los accesorios de las figuras. Iniciamos con los extras para sacar estas enormes piezas del camino de una vez. Por su parte, el Vegito Blue nos incluye el efecto más épico que he visto con una SH Figuarts. Es esta Spirit Sword gigantesca. Muy, muy bella. También tenemos esta pequeña pieza que sirve para embonarlo en algunas figuras y simular como si Vegito estuviera atravesándolos con su efecto. Tenemos también el Final Kamehameha. Que tiene acá un pequeño peg que se conecta con una de las manos de Vegito que veremos en breve. Por su parte, los extras del Vegito Demonical Fit serían parte de la cabeza de Super Buu para recrear la escena cuando la tiene sujetada. Esta mano viene puesta, no se puede separar. Y se conecta con la figura. También tenemos unos brazos cruzados. Muy buenos y característicos de la figura de Vegito. Que bueno, están ausentes en la versión de SH Figuarts. Y bien, pasando ahora sí a lo principal en cuanto a accesorios. Tenemos que el Vegito Blue de SH Figuarts trae un total de 11 manos intercambiables. Tenemos bastante variedad. Los puños cerrados, lanzamiento de ki, de combate. Tenemos esta mano con un orificio. Que es lo que mencionábamos hace un segundo. Para poder posar el Final Kamehameha. También tenemos una mano de agarre muy buena. Para recrear épicas escenas de combate. Y bien, por su parte, la Demonical Fit únicamente trae 8 manos intercambiables. Una en posición de artes marciales. En posición con los dedos entrecerrados para lanzar un Kamehameha o Final Kamehameha. Tenemos unas de posición de Ki Blast. Y unos puños cerrados. Entonces tenemos un total de 11 manos contra 8. Pasamos a donde se aprieta un poco más la competición. Que serían los rostros o cabelleras. Por su parte, la SH Figuarts. Únicamente no se incluye la del Super Saiyan Blue. Y tenemos un total de 4 rostros intercambiables. Cabe mencionar que este flequillo es movible y podemos posarlo arriba o abajo. Para darle un poco de dinamismo a la figura. Y se intercambia entre cualquiera de estos 3. Pues el que está mirando del lado, gritando. Viene con un flequillo de lado para simular, digamos, poses más dinámicas. La de Monaco Fit tiene un total de 2 cabelleras. La regular y la de Super Saiyan. Y tenemos que con la regular nos incluyen un total de 2 rostros. Mientras que con la Super Saiyan nos incluyen 4. La verdad es que ambas figuras tienen un número muy bueno de accesorios. Pero si tuviera que declarar un ganador. Yo diría que SH Figuarts se lleva el premio. Pues no solo dan un buen número de rostros y manos intercambiables. Sino que los efectos de poder están de verdad increíblemente épicos. Claro, sin demeritar las piezas del Demonical Fit. Que bien son muy buenas. No le llegan ni a los talones a estas impresionantes piezas. Claro que el hecho de que haya 2 cabelleras es un punto muy importante a notar. Y tal vez sea lo definitivo para varios. Pero si me voy al contenido total. Yo le doy la victoria a SH Figuarts. Pasamos ahora a la compatibilidad entre ambas figuras. Y acá estoy un poco triste. Pues siento que hubo un increíble potencial desperdiciado. Entre ambos lanzamientos. Para empezar. Las manos del Vegito Blue son compatibles con el Vegito Demonical Fit. Por ejemplo. La que utilizaríamos para la Speed Sword. Que sería esta. Retiramos el puño cerrado. La insertamos. Y si bien existe un pequeño cambio de color. Vamos a tratar de enfocarlo para que se aprecie. No es nada del otro mundo. Y por ende. Si este accesorio entra. La Spirit Sword es compatible con este Vegito. Embona bastante bien. De hecho. No se siente flojo ni nada por el estilo. Y bueno. Si entra esta mano. Por supuesto. Igual vuelve compatible. El efecto del Final Kamehameha. Un muy buen detalle. Para tomar en cuenta. Sin embargo. Las manos del Vegito Demonical Fit. No son compatibles con el Vegito Blue. Esto porque quedan un poco pequeños los agujeros. Podría tratarse. De resolver este problema. Aplicando aire caliente. O agua caliente. Aflojando un poco el orificio. Para que embone adecuadamente. Sin embargo. Estaríamos aplicando. Un poco de exceso de presión. En nuestra figura. Lo cual podría resultar peligroso. Así que yo diría. Que no es exactamente. La mejor compatibilidad. Hablando ahora. Del peor problema. Entre la compatibilidad. De ambas figuras. Serían las cabelleras. Pues estoy seguro. Que más de uno deseaba. Poder poner a estas cabelleras. Tan bellas. En la figura más moderna. De Essage Figuras. Tristemente. Veamos lo que pasa. En el caso. De Demonical Fit. Con Essage Figuras. Tenemos un orificio. Exageradamente pequeño. Que ni de chiste. Va a entrar con nuestra figura. Tal vez con aire. O agua caliente. Podría solucionarse. Pero de verdad. El orificio. Es extremadamente. Grueso. Para el pequeño. De la Demonical Fit. Y bien. Como era de esperarse. La cabellera blue. Queda extremadamente. Floja. En el cuerpo. De Demonical Fit. Es sin contar. Que existe. Una pequeña. Variación. En los tonos de piel. Que bien. Se vuelve más notoria. Al querer ponerle. Los brazos cruzados. A la figura. De Essage Figuras. Podemos apreciar. El tono de Demonical Fit. Es. Ligeramente. Más. Oscuro. Que la Essage Figuras. Así que si amigos. No existe. Una buena. Compatibilidad. Tristemente. Entre ambas. Figuras. A continuación. Hablaremos. Un poco. Del rango. De movimiento. Entre ambas. Figuras. Pero al ambas. Estar utilizando. Un cuerpo. Generación. V2. El movimiento. Entre ellas. Es exactamente. El mismo. Salvo. Ligeras. Variaciones. En el movimiento. Si quieren saber. Un poco más. A detalle. De qué tanto. Pueden hacer las figuras. Les dejo. Las revisiones. De ambas. En la parte. Del video. Así que. Hablemos ahora. Del diseño. Esculpido. Y pintura. De ambos. Coleccionables. Para empezar. Tenemos que. Ambos. Utilizan la paleta. De colores. De bellito. Vista. Durante. Dragon Ball Super. Esto lo sabemos. Por el color del hash. O el cinturón. Que utilizan. Ambas figuras. Pues el de Dragon Ball Z. Era una tonalidad. Más. Oscura. Y un azul. No tan claro. O vivo. De resto. Tenemos. Una variación. Muy notoria. En la camiseta. Siendo la de Demonical Fit. La más. Adecuada. A la serie. Pues al parecer. Essie Fewords. Únicamente. Repintó. Un cuerpo de Goku. Al menos. En esta sección. Para adaptarlo. A la figura de Vegeta. También tenemos. Un cambio. En las botas. Algo notorio. Del lado de Vegito Blue. Tenemos. Un tono. Amarillo. Oscuro. Tirándole. A un café. Y acá tenemos. Un tono. Mostaza. Muy vivo. Tenemos una cabellera. Café. En lo que debería ser negro. En Vegito. Después de todo. Es una fusión. De Saiyajines. De raza pura. Por lo tanto. El café. Está un poco. Fuera de lugar. Sin embargo. El café. Fue el color. Que vimos. Originalmente. En el anime. Así que digamos. Que está apegado. Al diseño. De la serie. Por su parte. El Vegito Blue. De una excelente tonelada de azul. Muy buena. Hablando. En específico. Ahora. De los rostros. Tenemos que. El Vegito Blue. Tiene una mirada. Algo más. Amigable. Redondeada. Un diseño. Que vimos. Durante Dragon Ball Super. Mientras. Que. El otro Vegito. De Demonic Outfit. Tiene una mirada. Más cuadrada. Un diseño. Un poco más. Imponente. Que fue el que vimos. Durante Dragon Ball Z. Pues. Aceptemos o no. Los diseños de Z. Estaban un poco más. Estilizados. En el departamento. Digamos. De las líneas. De ahí en más. Tenemos un diseño. Prácticamente. Igual. Entre ambos coleccionables. Cambios notorios. Vegito Blue. Tiene un cuello. Ligeramente. Más largo. Que a mi gusto. No se ve nada mal. Solo hay gente. Que se queja. De este detalle. El peg. Es notablemente. Más grande. Y es la razón principal. Por la cual. Las cabelleras. No se pueden juntar. De resto. El único problema. Que tengo. En específico. Y esto es con Demonical Fit. Es. En las articulaciones. Pues bien. No se sienten del todo mal. Si se siente. Algo. Flojo. No al punto. De que no se pueda parar. Mantener alguna pose. O algo por el estilo. Pero al manipularlas. Se sienten ligeramente. Más suaves. De tu típica. S.H. Figures. Este no es un problema. Que presentó mi figura. Durante el inicio. O cuando la abrí. Sino que se fue presentando. Conforme. Fue usándose. Así que. Este es un detalle. Muy. A tener en cuenta. Cuando compremos. Una figura. Bootleg. De Demonical Fit. En cuanto a mis conclusiones. Y para declarar un ganador. La victoria se la doy. Y sin problemas. A la S.H. Figures. Pues no solo tiene. Un departamento de accesorios. Más vistoso. La figura en general. Se siente de mayor calidad. Más pesada. Y más estilizada. Me gusta mucho. El trabajo de los rostros. Que si bien. Es el diseño de Super. Y no el de Z. Se ve increíble. Con la figura. De verdad que es un coleccionable. Que me llamó mucho la atención. Y se ha convertido. En uno de mis favoritos. De la línea. Es 8 Figures. Por su parte. La Demonical Fit. Si bien. No es mala. Presenta los detalles. De las articulaciones. Lo cual. Siempre me ha causado. Mucha angustia. Con figuras de acción. Pues que al poco uso. Lleguen a aflojarse. Llega a ser. Bastante molesto. Claro. No está de más decir. Que la Demonical Fit. Tiene bastante oportunidad. De crecimiento. Después de todo. Existe. Un upgrade. El kit. El cual nos incluye. La mano intercambiable. La Spirit Sword. Y la cabellera. Y rostros del Super Saiyan Blue. Pero. El problema. Es que este kit. Es bastante costoso. Y si compramos. La figura. Más el kit. Terminaríamos pagando. Considerablemente más. Que si compráramos. La figura. Original. De. S.H. Figures. Así que. Después de todo esto. Le doy la victoria. A la figura. De Vegito Blue. De la línea. S.H. Figures. Como la mejor versión. Del personaje. En figura de acción. Y amigos. Si les gustó. Este video. Y la comparación. Los invito a dejar su like. Suscribirse. Y activar. Esa campanilla. De notificaciones. Porque se me ayuda. Muchísimo a crecer. Yo se los agradeceré. Aún más. Déjenme en los comentarios. Cuál es. Para ustedes. La versión definitiva. De Vegito. Nos vemos. En el próximo video. Chau. 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 ¡Gracias!